Un día caminando me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risa lo que en el escote, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y en su boca me puse a mí Dame un beso que duela, me grita Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mi trasmelo en tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me grita Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mi trasmelo en tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Música Un día caminando Me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risa lo que en el escote, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y en su boca me puse a mí Dame un beso que duela, me grita Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mi trasmelo en tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me grita Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, mi trasmelo en tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Dame un beso en el pecho Dame un beso que un beso que usted Dame un beso que sueña y me Financial